En los profundos bosques de Nueva Zelanda y Australia, se esconde una inusual oruga coleccionista de cráneos, a la que se le conoce popularmente como oruga del sombrerero loco. La oruga de la polilla Uraba Lugens se mueve por todo el bosque, con sus anteriores cabezas apiladas de mayor a menor tamaño, encima de su actual cabeza. A medida que crece y muda de exoesqueleto, esta oruga conserva las cabezas luego de la cuarta muda y las une con la goma que extrae de las hojas de eucalipto que suele comer. Lo que busca con esta apariencia es ahuyentar a sus depredadores, en su mayoría chinches asesinos, aunque a veces no le resulta efectivo.